Somos seres humanos y nos encanta resignificar las cosas. Soy de Ensenada, Baja California, Norte. La verdad es que aprendí a dibujar al mismo tiempo que aprendí a tatuar, al mismo tiempo que aprendí a contar historias con dibujos, con temas de género y con temas LGBT. Son temas que a mucha gente no le gustan. No es lo que siempre se cuenta. Ser comiquera es hacer caricaturas contando una historia. Todo viene de una mala historia que se convirtió en una buena historia. Resulta que hice una serie de viñetas que se volvieron virales. La primera que hice se llamaba Los 10 misóginos que necesitas conocer. Hay historias que a veces son muy pesadas porque también hablo mucho desde... ... ...